Música Felicidades, gran semana a todos los cubanos, a todos los ucranianenses por este año de resiliencia, este año de entrega absoluta pensándonos en la reconstrucción de un mundo más grande que no hubo una noche eterna ni una promenda que nunca acabará siempre detrás de la promenda está la calma y la reconstrucción de la vida y siempre detrás de la noche está la mañana y el amanecer los cubanos tenemos esa fuerza y esa voluntad de crecernos ante las dificultades de ir adelante a pesar de todo y soñamos en construir ese mundo mejor que queremos juntos Aniversario 64 del Triunfo de la Revolución Feliz 2023 Música